Para llegar a la cima en la montaña de tus sueños Si el camino se difurca te guiarán tus sentimientos Amor con inteligencia y nunca falte la humildad Cereza la tierra rara donde florezca la paz Semilla de carne frágil que como viene se va Y que solo se conserva en la sana humanidad Para todas las preguntas la naturaleza sabía Con su fecunda riqueza las respuestas te regala Siento que inventas la historia de tu vida cada instante Es sabio beber la herencia de aquel que ha vivido antes Cuando el sueño se hace claro y el paso es firme y seguro Con fundamento en tus actos sabrás derrumbar los muros El cuento que persevera del principio hasta su fin No le cabe otro final que no sea un final feliz Para todas las preguntas la naturaleza sabía Con su fecunda riqueza las respuestas te regala Muchas gracias Gracias por ver el video.